muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en el capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los nuevos artefactos tenemos dos nuevos sets que en este caso va a ser sueño de la ninfa y también vamos a tener el de fulgor de burukasha vale en este caso chicos vamos a hablar del sueño de la ninfa que es la primera parte de este vídeo este pues va nos va a dar un 15 por ciento de bono de daño hidro y además con cuatro piezas con dos piezas con cuatro piezas nos va a dar que cuando hagamos alguno de los tipos de ataques que en este lugar en este caso son cinco ataques normal cargado descendente habilidad y ultimate recordemos que tenemos tres habilidades de las cuales podemos hacer un cargado y un descendente bien cada uno de ellos de distinta manera nos va a dar una carga hasta un máximo de tres o más cargas esto que quiere decir con más cargas que a partir de la carga 4 va a seguir siendo realmente lo mismo vale no explica que se resete en algún momento cuando hagas estos golpes en combinación para que usted entienda de los va a ser un vídeo específico donde usan los personajes que nos pueden usar y cuando tengas la máxima carga pues vas a tener un 25 por ciento más de ataque y vas a tener un 15 por ciento máximo de daño y lo recuerden que obviamente cada carga tiene independientemente su valor que lo pueden ver en pantalla que son 7 16 y 25 por el ataque y 49 y 15 además las cargas son independientes entre sí esto que quiere decir que para activar el máximo de cargas tenemos que haberla activado este cómo se llama con cada uno de los con cada uno de los cinco tipos de formas de activar lo que recordemos un ataque básico ataque cargado ataque descendente habilidad y última bien una vez entendido esto voy a mostrarles tres personajes en este caso tenemos primero a mona que es uno de los personajes que perdón tenemos hallazgo en pantalla y tenemos a mona cómo se va a activar está este set bueno básicamente tenemos dos formas de activarlo con hallazgo la primera es ultimate vale que es complicado un ataque básico y entonces ya empezamos a pegar vale porque no hacemos el cargado al principio no se hace el cargado con hallazgo porque precisamente recordemos que ya cuando tira su habilidad no puede hacer cargados entonces es una complicación ahora qué pasa cuando me quedo con sin ultimate con hallazgo pues simplemente hago ataque normal ataque cargado y entonces activo la habilidad y ya debería poder activar nuevamente el set con sus tres piezas al máximo de potencia ahora qué pasa con mona pues mona es más o menos lo mismo hacemos a ultimate vale ataque básico habilidad y ya tenemos nuevamente lo que es la posesión de esa de ese set vale en caso de que ya no los tengamos pues lo único que tenemos que hacer es ataque básico ha cargado y obviamente la habilidad y ya estaríamos tomando en cuenta pues básicamente que se puede activar este set si es complicado como pueden ver manejar y estamos hablando que es un set que solamente va a funcionar con los de peces y obviamente son dos personajes agua que funcionan muy bien con este set nos falta un tercero que es que probablemente va a terminar usando lo mejor y esto debido a que como pudieron ver en el caso de hallazgo y en el caso de mona pues dependen mucho de hacer un hit una combinación específica de habilidades y el personaje siguiente que voy a mostrarles que esa es child pues lo hace de una manera más normal y natural vamos para allá bien chicos bien ya estoy con hallazgo perdón en el cambio de pantalla porque obviamente lo estoy grabando o por partes por así decirlo y juntándolo bien cómo funciona con chile con chile súper más fácil porque simplemente activas esto metes la habilidad haces un cargado y ya tienes pues básicamente el el set ahora que se me acabaron los ocho segundos pues simplemente voy a cambiar de arma pega un ataque básico espero que pase el tiempo obviamente puedas meter una rotación y hago un cargado si quiero con esto perdón no me salió ahí ellos me mataron no pasa nada algún cargado con la habilidad si no tengo el último para activarlo pues simplemente lo que voy a hacer es activar un ataque cargado como puede ser esto si no tengo el último pues simplemente hago un cargado rápidamente paz activo la habilidad hago otro cargado o activo el último esto recuerden que esto va con rotaciones a 58 segundos es una rotación súper rápida con lo cual pues no hay tanto problema activarlo y así funciona este nuevo set así que nada chicos pues realmente el set no es la panacea no es que sea malísimo pero realmente quien le va a sacar de manera natural más fácilmente sin equivocarse recuerden que vamos a estar en batalla y a veces cuando está uno en batalla pues se nubla la mente se concentra muchísimo al menos a mí me pasa y es complicado activar ciertas mecánicas en específicas como pasó con como les mostré con hayato o inclusive con mona en el caso de mona recuerden que para usarla deben de ser una mona bien chetada arriba de ese 4 como la que yo tengo que si quieren obviamente vamos a este ser lo voy a sacar obviamente para michael para probarlo y obviamente se lo vamos a poner también a mona para que lo probemos así que nada chicos los espero por ahí en esa parte del canal y vamos al siguiente set para que hablemos de él si tienen comentarios sobre este set sobre algún aporte más de algún otro personaje porque estuvimos analizando y realmente son los únicos tres que parece ser que pueden sacarle un provecho del siempre y cuando en el caso de hayato hagan esas dos combinaciones que le mostré y en el caso de mona pues bueno lo que salga ahí por ahí venga comentarios allá abajito del chat vamos al siguiente set muy bien chicos ahora sí estamos en el siguiente set que en este caso es de fulgor de burukasha este set creo que ya todo el mundo sabía por líquido que sea sabía que es el set que prácticamente va a venir entre comillas a darle un potencial a de ella como soporte vale en mi caso ya hemos probado los 12 lo hemos probado aquí en el streaming que es donde grabé estoy grabando prácticamente este vídeo ya lo habíamos probado y realmente para sacar el potencial con de ella para daño y dps habría que llevar a vener a c6 lo cual no es algo que la mayoría de la gente quiera hacer vale hay compañeros que lo han hecho y lo hemos probado tengo un amigo que lo ha hecho el mío cristobal y si ha funcionado de ya hemos llegado a pegar hasta 50 cada cosa bastante bien y bastante seguido pero pues sí que necesitamos de ciertos personajes específicos como inclusive puede hacer este como se llama este el capitán de los favoritos yo se me fue el nombre de caella entonces en esa combinación vale con bennett entre otros en fin volviendo a lo que es el set el set nos va a dar 20 por ciento de vida lo cual nos va a venir bien para por ejemplo en esta parte solamente con dos piezas usarlo con con y low vale con con y low por solamente las dos piezas vale porque por ejemplo podemos ponerle el set de la armada y ponerle el set de dos piezas de burkasha y con ello iría bastante bien ahora a partir de ahí actualmente solamente hay un personaje que sabemos que en este caso es de ella y esto lo digo por lo siguiente vale solamente el único personaje que fuera del campo cuando le pegas a otro personaje si ella está en tu equipo ella recibe el daño o sea básicamente mitiga cierto daño que le pegan a sus compañeros y es ahí donde vamos a obtener el bono de daño máximo para ella recordemos que su habilidad básicamente pone unas llamas en el piso las cuales cada dos segundos van a estar pegando pues básicamente en el campo de trabajo voy a mostrar parte de eso para que ustedes entiendan de qué estoy hablando vale que es lo siguiente que hacen las cuatro piezas el daño de la habilidad elemental definitivamente un 10% eso realmente no es mucho que digamos así que realmente sí que hubiera sido mejor un 20% pero falta ver no sabemos hasta que salga de ser esto solamente son palabras y frases de lo que yo he interpretado y lo que ustedes pues básicamente van a ver cuando ya salga de ser dice cuando el portador de este artefacto recibe daño el incremento de daño anteriormente mencionado aumenta en un 80% durante cinco segundos esto que quiere decir que aparte de ese 10 vamos a estar ganando un 80% más de daño durante cinco segundos vale este efecto puede acumularse hasta cinco veces cada acumulación se calcula de manera independiente y se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo pero no en combate que quiere decir que sea independiente o sea que básicamente supongo que se va a resetear porque no creo que te vayas a hacer 400 por ciento de daño podría llegar a ser porque dice que se acumula hasta cinco veces así que sería prácticamente un 400 por ciento de daño y obviamente no vas a alcanzar a activar entre comillas ese 400 les voy a decir por qué porque para eso recordemos que de ella bueno a menos que pegue con con la habilidad pero a menos que le peguen cinco veces seguida a ella rápidamente o sea recibe cinco golpes papá 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 entonces si lo estaría activando recordemos que para activar esto lleve debe ella recibir daño ya sea a través de sus compañeros o literalmente ella con lo cual va a ser bastante complicado que lo pueda activar recordemos que pegamos tan rápido y a los enemigos en que a veces damos muy poco tiempo para que nos peguen a menos que sea el abismo con lo cual bueno ahí puede llegar a funcionar pero pues hay que tener cuidado también en esa parte con con de ellas vale habría que ver cómo marcarla para que ella no se muera realmente vale entonces tomando en cuenta esa parte vamos a ver cómo funcionaría dentro del personaje vale venga bien chicos estamos aquí en el abismo con con de ella cómo se va a activar la habilidad de ella bien primero que nada recordemos que nos va a dar 20 por ciento de vida eso lo cual ya es un bosteo a todas las habilidades desde ella vale en general para soporte ojo con esto vale posterior a eso que tenemos que hacer pues básicamente recordemos que al inicio del set de las cuatro piezas pues nos va a dar un 10 por ciento de daño tanto a esto que son esos brotes que van a salir ahí va a ser un 10 por ciento más de daño como pueden ver cada vez que uno nosotros peguemos va a estar haciendo cada 2.5 segundos va a estar haciendo un flamígero que sale debajo de los enemigos vale la otra es cuando pues básicamente ese 10 por ciento va a aumentar los golpes desde ella y va a permitir que nos ella haga un 10 por ciento más de daño bueno fuera de eso cuando a nosotros nos peguen hasta un máximo de cinco veces vale o sea ahí por ejemplo 1 2 3 4 y ya me mataron y 5 vale ahí cuando llegue a ese 5 se va a estar activando pues básicamente al él se da al completo lógico no vas a dejar que te peguen por lo cual les estoy diciendo ya desde ahorita que máximo estará sufriendo que se yo 23 golpes y estarás esquivando lógicamente y en lo que esquivas como pudieron ver con te cinco segundos ya los cinco segundos ya se te fue ya se te fue el primer bufo con lo cual pues bueno vas a estar en constante pelea como puedes terminar sacando un potencial más alto en este set sin morir con sin morir en el intento vale yo sé que suena loco porque a fin de cuentas necesitas recibir los daños pero tendrías que estar pegando con algún personaje que acompañe a de ella que pues obviamente la mantenga viva y a su vez pues no se haga una combinación bueno no sé si me ocurre en este momento poner como dps que pueda servir no se ponemos a raiden se me ocurre una combinación loca con la cual vas a recibir daño pero al final de cuentas los vas a alejar por las explosiones no son este no porque obviamente no vas a recibir el daño no sé si se me ocurre algo ya sé yo cualquier combinación puede ser funcionar claro obviamente como ya dije al principio son combinaciones que hay que funcionar con ella porque vemos que de ella no activa ciertas habilidades con lo cual pues bueno podría seguir siendo la de bnet puede seguir siendo bn de ella cuál era el otro que a ella y algún otro personaje que hacer que vale así por ejemplo si sirve si recibes el daño mientras estás peleando pues obviamente vas a tener activa la habilidad vas a tener activo el daño vas a recibir obviamente los cinco golpes y vas a maximizar el daño del personaje también si tienes algunas habilidades de control que te permitan pues básicamente recibir daño mientras te estás curando eso también va a ayudar bastante a potenciar al personaje vale y obviamente pues las reacciones como tal y como pueden ver ya recibir daño obviamente de ella estaría potenciada no estaría pegando obviamente con su habilidad pero sí que estaría pegando con las llamas para hacer esas reacciones igual hay que tomar en cuenta que para ese tipo de ser probablemente terminaría usándose más maestría para que las reacciones hagan daño porque realmente no vas a tener todo el tiempo en el campo de ella sino a los otros personajes que la acompañen así que nada chicos esto ha sido pues básicamente los dos sets espero que les haya servido esta información y obviamente si ustedes tienen si ustedes tienen alguna otra idea del ser recuerden dejármela ahí abajito en los comentarios no soy sabio no soy experto en la materia en cuanto a que me sepa el ser y ya lo probé y esto no realmente es textualmente lo que estoy leyendo ya cuando lo probemos porque si lo voy a sacar para de ella tengo los dos personajes para uno u otro set realmente los dos personajes que van a sacar como conclusión de este vídeo que van a sacarle potencial a estos se van a hacer en el caso de sueño de la ninfa aquellos que quieran volver a sacar otro set con tartaglia o a chile pues bueno aquí está el set de sueño de la ninfa o que no lo hayan sacado o que en el futuro se venga chile otra vez no lo tengan o sea una buena idea para hacerlo y en el caso de ella pues bueno ya les digo que si la quieren para soporte porque es un set para soporte pues van a sacarle fulgor de burukasha vale siendo que ahora sí la podríamos usar con bennett y les daría el beneficio de de ser un buen soporte junto a bn algo así ahora que haga mucho daño pues bueno eso solamente lo veremos hasta cuando tengamos el set man y maximizado y tengamos los estatus de este para que funcione de manera correcta vale así que nada chicos nos estaríamos viendo en el próximo capítulo gracias por haber visto este vídeo y espero que les haya servido nos vemos hasta la próxima bye